Bueno, y vamos a hacer esta semana una segunda canción que es el canon, Duba, pero lo voy a tocar tres veces y luego ya hacemos la última nota, sin canon, simplemente para repasarlo. Les doy el tono. Empezamos, un, dos, tres, y... Escuchemos, un, dos, tres... Escuchemos, un, dos, tres... 2 2 un 1 2 3 2 3 4 ¡Suscríbete al canal!